Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz martes para todos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. También saludamos a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los saludamos y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Creciente súbita de una quebrada dejó incomunicado al departamento de Arauca con Norte de Santander. Las fuertes corrientes se llevaron un tramo de la vía de la soberanía. Un policía encubierto fue quien desmanteló la banda del malecón, que se dedicaba a la comercialización de sustancias psicoactivas. Seis meses duró la operación. El aval de la gobernación de Arauca del Partido Centro Democrático se hará en la ciudad de Bogotá, porque en Arauca no hubo consenso entre los precandidatos. Taxistas del municipio de Arauca protestaron por el incremento del transporte ilegal. La caravana de la Mancha Amarilla finalizó en la plazoleta de la Alcaldía. Alcalde de Arauca y taxistas se reunirán el miércoles para tratar el transporte ilegal. Secretaría Gobierno ha incautado 26 triciclos. Grupo de Ciudadanos busca jurídicamente anular acuerdo del cobro del impuesto del alumbrado público. Los recaudos por el impuesto irán a la empresa administradora. Al finalizar el mes de abril, el Instituto de Desarrollo de Arauca y de Ar, contará con el operador. Idear busca las tasas más bajas para que entre en funcionamiento. Y una quebrada se llevó a un tramo de la vida de la soberanía, dejando incomunicado al departamento de Arauca con Norte de Santander. Por este eje vial ingresa todos los productos de la canasta familiar a esta región del país. Una creciente súbita de una quebrada atrasó con un tramo de la vida de la soberanía en Toledo, Norte de Santander, dejando incomunicado al departamento de Arauca con Pamplona. Se ha informado a través de medios de comunicación el mismo Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Saravena, que es el municipio prácticamente más cercano a este punto, que hubo una afectación sobre la vía de la soberanía a la altura de la vereda La Compañía, esto en el municipio de Toledo, teniendo en cuenta que no es nuestra jurisdicción, sí es la vía de comunicación del departamento de Arauca con los Santanderes. Entonces, de allí la importante necesidad de alertar a un vía territorial norte de Santander, que es la administradora de la vía, para que se realicen de manera urgente e importante las gestiones necesarias para poder rehabilitar nuevamente este corredor vial y dar movilidad y transitabilidad a nuestros habitantes hacia esa zona. El coordinador de gestión de riesgo y desastre del departamento de Arauca confirmó que el departamento de Arauca quedó incomunicado por este eje vial. Lamentablemente, nuestras comunidades se encuentran incomunicadas por este corredor vial, que es un corredor nacional que nos conecta con los Santanderes y pues obviamente es uno de los principales corredores de nuestros productos económicos. El funcionario aseguró que se vienen presentando fuertes lluvias en la cordillera oriental. Se han presentado unas condiciones de precipitación bastante altas sobre la zona de la cordillera oriental, esto pues todo lo que tiene que ver con la región andina, que ha tenido un incremento de la nubosidad y obviamente son ríos de demasiado caudal con grandes pendientes que pues conllevan a unos altos niveles de erosión. Por ello, pues se generó la pérdida de la bancada de la vía y pues se requiere que Limpias haga una intervención urgente para pues nuevamente permitir la movilidad. También le hizo un llamado a la comunidad y a los conductores que transitan diariamente por este eje vial que tomen otras vías alternas. Por el momento, abstenerse de hacer recorridos sobre esta vía, de comunicarse con el norte de Santander, sino hasta antes del punto donde se encuentra la situación y pues tomar otras vías alternas, pues que en este caso sería la vía Sacamalacabulla, que nos comunica con Boyacá y pues que lamentablemente ampliaría los recorridos en más de ocho horas aproximadamente. Las empresas de transporte que cubren la ruta Arauca-Pamplona-Norte-Santander no están despachando sus vehículos. En el momento no estamos despachando, esperando a ver qué se soluciona de la vía. Pues se supone que una quebrada se llevó la vía, entonces pues toca esperar a ver qué soluciona. ¿Cuántos buses despachan ustedes al día? Normalmente se despachan tres. Ocho y media de la mañana, una y media de la tarde y tres de la tarde. Algunos conductores utilizarán otras vías alternas para poder cubrir sus rutas. Por el momento nos acaban de informar que por efectos del invierno, sobre la vía San Bernardo, hubo un derrumbe. Es lo único que nos acaban de comunicar, ya está incomunicado Saravena con el norte de Santander. ¿También está la que se llevó un tramo del río o la carretera? Sí, eso es lo que nos informa. Nos acaban de informar ahorita en la mañana que se llevó un pedazo de la vía. ¿O sea que en estos momentos no están despachando? No, ahorita se va a despachar, sí señor, para Bucaramanga, pero por Sogamoso, Yopal, Sogamoso, Tunja, Bucaramanga, por Boyacá, la vía alterna. Las autoridades del departamento de Arauca solicitaron a Envías para que habiliten este eje vial lo más pronto posible. Y la policía en Arauca infiltró a un agente encubierto en la banda del malecón que se dedicaba a la venta de sustancias alucinógenas en parques y colegios. Ocho personas fueron capturadas y enviadas a la cárcel. Con un agente encubierto, la Policía Nacional en Arauca logró desmantelar la banda del malecón que se dedicaba a la comercialización de sustancias psicoactivas en el municipio de Arauca. En el marco de la tercera fase del plan Choque Construyendo Seguridad, la Policía Nacional en coordinación con nuestro Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación logran dar un golpe contundente a las bandas dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes en el departamento de Arauca, dando como resultado la desarticulación de la banda delincuencial denominada los del malecón o los piratas. Esta operación se desarrolló utilizando técnicas avanzadas de investigación como es la utilización de agentes encubiertos durante aproximadamente seis meses en coordinación con la Fiscalía Primera Seccional de Arauca. Se logra, obviamente, la identificación de todos los eslabones de la cadena criminal que operaba principalmente en el sector del malecón y el barrio Playitas. El comandante del Departamento de Policía de Arauca manifestó que este operativo se realizó con cuatro órdenes de allanamiento. Este operativo se desarrolló mediante cuatro órdenes de registro de allanamiento en el sector 12 de octubre, Villa San Juan, Urbanización Playitas, Vereda Barrancones y en el centro poblado de Puerto Jordán, jurisdicción del municipio de Arauquita, donde se dio como resultado la captura de nueve personas, ocho de las cuales se realizaron mediante orden judicial y una de ellas en flagrancia. Es de anotar que el líder de esta banda se denominaba alias Fabián, una persona joven de aproximadamente 23 años. Esta banda delincuencial comercializaba aproximadamente 1.400 dosis mensuales de estupefacientes, lo que equivalían a una renta mensual de 14 millones de pesos y anualmente recibían aproximadamente 168 millones de pesos. En esta operación también se logró recolectar información importante que aportará a la investigación, como es la incautación de teléfonos celulares, computador portátil, cámaras fotográficas y memorias USB. El alto oficial confirmó que durante la operación se declaró la extinción de dominio de alguna vivienda donde se comercializaba esta sustancia. Esta operación arroja también como resultado que la autoridad judicial declare la extinción de dominio a uno de los bienes que se utilizaron para la comisión de estas conductas ilícitas. La Policía Nacional viene realizando estas operaciones con agentes encubiertos. El agente encubierto es utilizado por la Policía Nacional y por los organismos de policía judicial y hemos desarrollado una experiencia en este sentido. La Policía Nacional ha venido perfeccionando sus protocolos y procedimientos y cada vez más la utilización de agentes encubiertos nos dan resultados eficaces en la lucha contra todas las modalidades delictivas. Los investigadores deben hacer un trabajo con disciplina para poderse ganar la confianza de estos delincuentes. Este es un trabajo metódico, un trabajo disciplinado, organizado, que tiene una orientación por parte de nuestra Policía Judicial y con la Fiscalía General de la Nación. Y mediante la utilización de diferentes técnicas se logra ganarse la confianza de esta banda para al final, obviamente, desvertebrar toda su estructura y sus modus operandis. Esta banda estaba dedicada a la venta de sustancias alucinógenas en parques y alrededores de los colegios. Sí, esta banda se dedicaba especialmente a la venta del estupefaciente en los parques de la ciudad y en los colegios. Estas bandas hacen un gran daño a nuestros niños, niñas y adolescentes, haciendo que nuestros jóvenes consuman estas sustancias y obviamente generando un daño a su salud y a su integridad. Los ocho capturados fueron enviados a la cárcel de Arauca por un juez de control de garantía. Y el aval para la gobernación de Arauca del Partido Centro Democrático se definirá en la Dirección Nacional de esta colectividad en Bogotá. Los precandidatos no llegaron a ningún acuerdo. Durante el fin de semana se realizó la presentación de los diferentes precandidatos a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático ante el directorio de esta colectividad. La reunión inició desde las nueve de la mañana, donde escucharon la propuesta de cada uno de ellos para buscar un consenso entre los precandidatos y así salir con un candidato definitivo para las próximas elecciones regionales. Los precandidatos a la gobernación de Arauca que están inscritos ante este partido político son Camilo Acosta Acosta, Miguel Matus Alvarado, Roger Cisnero, Wilter Elías Mujica, Edgar Guzmán, Mario Avellaneda y Azael Salazar. La reunión duró aproximadamente siete horas con los directivos del Centro Democrático y al final se le dio un tiempo para que los aspirantes tomaran alguna decisión de quién podría ser el candidato único a la gobernación de Arauca. Al finalizar la reunión de los precandidatos a la gobernación de Arauca del Partido Centro Democrático, no se llegó a ningún acuerdo y se solicitará una cita con las directivas a nivel nacional para llegar a un consenso. La reunión estuvo dirigida por el exrepresentante de la Cámara, Luz Emilio Tobar Bello, el actual representante de la Cámara, José Vicente Carreño, Sireña Saray de Atalla y los demás directivos del Departamento de Arauca de esta colectividad. Por el momento no hubo humo blanco para escoger al candidato a la gobernación de Arauca por el partido del expresidente de Colombia, actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inician la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en La Lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. Vigilado Super Subsidio. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y los taxistas del municipio de Arauca protestaron por las principales calles de la ciudad por el incremento del transporte ilegal en esta capital. Exigen a las autoridades realizar los respectivos operativos. Los taxistas del municipio de Arauca protestaron por las principales calles de la ciudad de Arauca por el transporte ilegal que se está presentando. Porque aún no han tenido respuesta por parte de las autoridades competentes. Desde hace años venimos pidiendo a la administración municipal que nos colaboren con el transporte ilegal. El transporte ilegal pues venía trabajando hace tiempo de manera consecutiva hacia nosotros y veníamos manifestándolo. A eso se le incrementó el mototaxismo. En la actualidad, para irles resumiendo, el gobierno y la policía y tránsito no nos hacen controles pero no lo suficiente. Ellos cuando nosotros salimos a hacer este tipo de manifestación y lo expresamos, toman represalias contra nosotros. Quitándonos los vidrios polarizados, que eso está estipulado ante la ley que podemos tenerlo. Se agarran de caucho liso, de lo que sea. Viendo que nuestros intereses y economía se ha bajado muchísimo debido a la informalidad, al mototaxismo. Ahora los carrucheros, al transporte escolar, que también lo están presentando los vehículos particulares. También le sumamos los carros que han desvinculado, que no han chiatarrizado, están prestando servicio de taxi. Según el vocero del gremio de la Mancha Amarilla, existe una empresa que no quiere que presten el servicio en el área rural. Hay una empresa que está buscando la forma de que nosotros no salgamos del casco urbano para prestar servicio para afuera del área rural. Cuando nosotros tenemos una tarjeta de operación municipal y el gobierno cada día nos aprisiona más. Cuando aquí tampoco el servicio especial puede prestar servicio en el casco urbano. Ellos tienen un centro de acopio donde cargar y descargar y eso no lo regula tampoco tránsito. Ni el alcalde como primera autoridad. Hay unos decretos a nivel nacional, donde la cual ellos deben cumplir, no esperando una orden de la primera autoridad que se llama el alcalde. Tienen que cumplirla a nivel nacional. Para eso hay unos nuevos decretos, unas nuevas resoluciones que el comandante de la policía tiene que cumplir y debe de cumplir. Si él no se siente en la capacidad de cumplir con las normas de ley, que deje de ser inoperante y cumple con las razones de ley. Ya que nosotros nos obligan a cumplir con todas las obligaciones que manda la ley. No somos de secto. Nosotros también somos territorio nacional. Nosotros también somos Colombia. Y por lo tanto exigimos que las presas legales sean apoyadas por las instituciones legales. O digan si no queramos que seamos más legales y compitamos en las mismas condiciones que la ilegalidad, si es lo que el gobierno quiere al no apoyarnos. En la protesta participaron el 70% de todos los taxistas. Nosotros en estos momentos estamos el 70% del gremio aquí laborando. Porque no todos pueden estar aquí. Hay unos que todavía están laborando. Según el vocero de los taxistas, más de 400 conductores son los perjudicados con el transporte ilegal que se está presentando. Directamente, directamente 400 conductores diurnos y nocturnos y fuera de esos empleados de la empresa. Nosotros somos las únicas empresas que generamos empleo en la capital araucana, que tenemos 400 empleos directos, somos los taxistas. Nosotros no dependemos ni de una alcaldía ni de una gobernación. Nosotros tenemos que salir a las calles a buscar nuestro sustento diario todos los días. Nosotros no dependemos de un sueldo como tiene más de uno, porque ellos se jartan diciendo que nosotros no cumplimos con la norma y nosotros sí cumplimos con la norma de ley. Ellos son los que no están favoreciendo a las empresas legalmente constituidas. La protesta duró aproximadamente una hora por las principales calles y finalizó en la plazoleta de la alcaldía. Nosotros inicialmente, en estos momentos, estamos empezando porque estamos cansados de que el gobierno nos cumpla. Hoy estamos haciendo un plantón de una hora y media, dos horas. Reciban o no nos reciban el documento. Nosotros vamos a agotar las estancias legales que nos competen para irnos a un cese definitivo de actividades y irnos a las vías de hecho, porque eso es lo que el gobierno está acostumbrado, a torearnos para llegar a las vías de hecho, porque nosotros legalmente no nos apoyan, nosotros estamos solos, estamos huérfanos ante las instituciones legalmente constituidas. También se realizó una protesta al frente del Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca para que realice los operativos. Y la Secretaría de Gobierno Municipal inició los operativos contra los mototriciclos y triciclos en la capital de Arauca. 26 han incautado a las autoridades en los últimos días. Para el miércoles 3 de abril quedó programada la reunión entre el gremio de los taxistas y el alcalde de Arauca para tocar todas las inquietudes de esta gremiación. La Secretaría de Gobierno Municipal inició una serie de operativos para incautar algunos triciclos. Los taxistas haciendo uso de su derecho tienen una manifestación pacífica para expresar el inconformismo que tienen con respecto a la proliferación de servicios de transportes que no están constituidos legalmente. Por eso se concertó una reunión con el señor alcalde para el día 3 de abril a las 7 de la mañana para poderlos oír y también informarles las acciones que de parte de la Administración Municipal se están tomando con respecto a estos hechos. Según la Secretaría de Gobierno Municipal, Lourdes Castellanos, ya se hicieron las primeras incautaciones de estos triciclos alrededor de la Plaza de Mercado. Se hizo unos controles en la parte de la Plaza de Mercado, en este control acudiendo a lo que dice la norma que es el artículo 140 del Código de Policía. Se procedió a hacer la incautación de aproximadamente 26, como los llamaremos, triciclos, transporte, carruchas, que dicen en el argot popular. Y entonces la mayoría de estos actores son venezolanos, por eso también en este control fue acompañado por Migración Colombia, se retuvieron estos triciclos, por no decirles el otro nombre. Y además Migración Colombia está validando la identificación de estas personas, porque ya fueron objetos de un comparendo y al revisar esto, pues tendrían que Migración Colombia a revisar ese proceso administrativo, si es o no viable la anulación de ese permiso especial de permanente que tienen estos migrantes venezolanos. Los taxistas del municipio de Arauca manifestaron que a veces son amenazados por parte de estas personas que vienen prestando este servicio de transporte ilegal. Eso es lo que manifiestan el gremio de los taxistas. En su comunicación expresaron que cuando ellos van a tomar una carrera que solicita el ciudadano, pues a veces son amenazados. Es un hecho de inseguridad bastante lamentable y por eso en coordinación con la policía, con el grupo especial migratorio y con las entidades, la Armada nos ha dicho que quiere participar también en estos controles. Entonces, se va a hacer permanentemente, no será todo el día, pero sí vamos a estar atentos porque lo que sí quiero decirles y a la ciudadanía es que nos ayuden con el orden de la ciudad. Debemos poner orden en la ciudad. Y así como les hemos dado la bienvenida a todos los hermanos venezolanos, también queremos que ellos amen esta ciudad, que ayuden con el orden, que ayuden con la seguridad y que si ya que les estamos permitiendo obtener un modo de vida mejor, pues también que por favor en esos deberes y en esos derechos encontremos realmente reciprocidad. Muchas veces los taxistas también desprecian algunas carreras porque algunas personas llevan a veces mucha carga. Los funcionarios de la administración municipal, especialmente los que están en el área del espacio público, se trasladaron esta mañana antes de hacer el control y hablaban con estas personas y expresaban lo que está diciendo aquí usted, señor periodista, que muchas veces los taxistas desprecian estas carreras, pero tendremos que oírlos a ellos también el día de mañana para que podamos nosotros oír de primera mano cuáles son esas apreciaciones. El miércoles se realizará la reunión entre los taxistas y el alcalde de Arauca para buscarle una solución a esta problemática definitivamente. Y al parecer el acuerdo del cobro del impuesto del alumbrado público estaría viciado. Un grupo de ciudadanos se argumentan para poder desmontar este nuevo impuesto en el municipio de Arauca. Un grupo de ciudadanos vienen adelantando una serie de investigaciones y argumentándose sobre el acuerdo aprobado por el Consejo Municipal de Arauca del cobro del impuesto del alumbrado público. El municipio a través del Consejo despidió el acuerdo 018 del 2018 mediante el cual graba a todas las personas con un impuesto de alumbrado público. A los comerciantes les graba el 10% de la factura, es decir, una persona que paga 500.000 pesos de luz tiene que pagar 50.000 pesos más. También graba a tabla rasa a todos los estratos sociales del municipio con el 5% mínimo y con un límite hasta el 10%. Creemos que esto es un exabrupto contra la población araucana, contra el comercio y contra toda la población. Según el abogado araucano Carlos Guerrero, este acuerdo al parecer se encuentra viciado y se le solicitó mediante un derecho de petición a la Administración Municipal. Desde el punto de vista formal, ese acuerdo adolece y tiene una serie de vicios. Acabo de erradicarle al señor alcalde un derecho de petición para que me certifique si cumplieron esos procedimientos para expedir ese acuerdo. Si no los cumplieron, pues ese es un acuerdo que nació muerto, es decir, estaría viciado en nulidad. Y inmediatamente yo procederé a instaurar, una vez el alcalde me certifique, si publicaron o no publicaron. Si publicaron bien, pues quedamos en tablas, pero si no publicaron inmediatamente recurriré a lo contencido administrativo pidiendo la nulidad y la suspensión de ese acuerdo. Para el abogado Guerrero, con este proyecto de la Administración Municipal se presentaron otros descuentos de impuestos y no se le dio la importancia al del alumbrado público. En esos eventos se dieron dos vertientes muy grandes. La gente nos engolosinamos con la rebaja del impuesto, industria y comercio y despidamos este. Entonces metieron por... no fue por... bueno, digamos, no le dieron la trascendencia necesaria, ¿sí? Pero cuando sale con esas tablas del 10% y del 5% para todo el mundo, pues ahí nos pellizcamos porque el bolsillo es el que está chillando. Y entonces eso... pero nunca es tarde, es decir, con la reunión que se hizo anoche con dos concejales, César La Torre y Andino Franco, personas que muestran su participación en ayudar a solucionar este problema y así creemos que va a suceder. Es decir, esperamos llenarnos de argumentos, vamos a tener una charla con el Ejecutivo Municipal, con el contratista que hizo el estudio para verificar esas cosas. Asimismo estamos solicitando al alcalde que llame a ISBA a una rendición de cuenta integral y sistemática de todo el periodo que manejó la concesión de los servicios públicos de alumbrado en Arauca, para saber qué reposición hizo. Es que lo triste es que todavía tenemos o estamos alumbrándonos con pantallas con base en sodio, cuando hoy es luminarias LED, que consumen mucha menos energía y son más eficientes en el alumbrado. Un grupo de ciudadanos le está solicitando a la Alcaldía de Arauca que con los recursos del Fondo de Seguridad se financie la remodelación del alumbrado público de la capital araucana. Estamos pidiéndole al municipio que con los recursos del FONSET se financie la remodelación de la red de alumbrado público en el municipio, porque es que el FONSET es para cuestiones de seguridad y el alumbrado público es un factor decisivo en la seguridad de un municipio. Los impuestos que son cobrados del alumbrado público irían a las arcas de la empresa que lo presta en la capital araucana. Eso que nos está cobrando el impuesto es para el contratista, el concesionario que reciba el alumbrado público para darle ese servicio a la ciudad. Entonces, si hoy en día no es tan atractivo porque es el 4%, cuando sea el 10%, pues Ave María es un bocado de reino, es un bocado de cardenales. Los ciudadanos se darán la pela para poder modificar este acuerdo en el mes de mayo, cuando inicien las sesiones en el Consejo Municipal de Arauca. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana, en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana.com o al WhatsApp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en La Lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Y el Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR tendrá operador al finalizar el mes de abril. La gerente confirmó que se encuentra realizando la documentación con el operador. Luego de varios meses, por fin en los próximos días se conocerá el operador del Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR. La gerente de esta entidad anunció en su programa La Noticia en La Lupa que a finales del mes de abril quedará listo. Nuestro proceso avanza de manera satisfactoria después de conocer perfiles de diferentes empresas, de diferentes entidades con experiencia en colocación de microcrédito, en otros infis, en otras ciudades. Hemos podido contar al parecer ya con una empresa que cuenta con todos los parámetros y requisitos requeridos por nuestro reglamento para poder avanzar en el proceso del operador tan esperado por nuestros comerciantes y nuestros ganaderos y todos los productores del gremio agropecuario. Como un compromiso establecido por el señor gobernador, como presidente de nuestro consejo directivo, de la misma manera de todos los miembros, pues porque el secretario de Agricultura Departamental también hace parte de ello y todos han sido conocedores de este proceso, de este esfuerzo de poder ubicar un operador idóneo para que pudiéramos trabajar en el departamento de Arauca. Según la directora del IEAR, en estos días se han venido trabajando con una nueva firma que es muy probable que quede como operador del IEAR. Hemos venido trabajando con una nueva firma a la cual les hemos hecho todos los estudios financieros, el estudio jurídico, donde hemos avanzado también en el diseño del posible convenio que pudiese gestarse con ellos y estamos haciendo unos retoques en lo que tiene que ver con tasas, con condiciones de otorgamiento para los clientes, pues temas bastante relevantes, pero la idea es que podamos puntualmente dejar cada uno de los temas claros, que sean concisos, que no lleven a confusión ni por parte del cliente ni por parte del operador. Con este nuevo operador, el Instituto de Desarrollo de Arauca EAR iniciará con los microcréditos en el departamento de Arauca. La idea es que en este mes o en la otra semana podamos hacer la publicación de la oferta para que los perfiles que cumplan se puedan presentar, podamos hacer una adjudicación y podamos arrancar con la parte de publicidad, darle a conocer a todo el departamento de Arauca que este es un brazo, esta es una herramienta con la que vamos a poder trabajar en esta parte del microcrédito. El microcrédito, el microcrédito para no generar confusión, pues es un crédito que se utiliza para contrarrestar el gota a gota que tan duro da a las finanzas de los comerciantes o de las personas que requieran de una liquidez instantánea o inmediata. Entonces el microcrédito no contempla grandes montos como lo hacíamos en otras administraciones, pero vamos a poder impactar un mayor número de personas y un mayor número de negocios y un mayor número de proyectos productivos en el departamento de Arauca. La funcionaria manifestó que en el mes de abril queda listo el convenio con el operador. La idea es tener listo el convenio este mes, darle a conocer a la comunidad araucana el operador este mes y pues pedir un chancecito en tiempo para que nuestra logística y ya toda la operación como tal se geste en cada uno de los municipios a través de las visitas, a través de la apertura de las convocatorias, nos demos a conocer cuáles son los requisitos, cómo poder enseñarle a los clientes cómo acercarse a nuestro ideal que va a hacer y va a trabajar de la mano con este nuevo operador financiero que nos va a permitir hacer la colocación del microcrédito. Por el momento se viene trabajando en algunas mesas de trabajo y eso tardaría unas dos semanas para poder llegar a un acuerdo. Sin temor a equivocarnos y de acuerdo a lo que estábamos en la mesa de trabajo estableciendo. Ayer la norma nos permite, nos exige un tiempo prudencial en página para poder publicar la oferta, pero eso implica más o menos una o dos semanas, siempre y cuando tengamos ya listo un estudio previo y todos los documentos requeridos, tendríamos unas dos semanas más para hacer firma de convenio, para tratar temas logísticos, de publicidad y de una vez empezar a hacer un cronograma de actividades donde podamos visitar cada uno de los municipios y podamos dar a conocer requisitos, podamos presentar al operador como tal y legitimarlo como compañero de trabajo nuestro para manejar la línea comercial que es la que se denomina en nuestro portafolio como comercial que va a comprender una línea empresarial y una línea agropecuaria enfocada en el microcrédito. Esta vez no vamos a hacer una colocación grande y ostentosa de recursos porque la idea es salvaguardar los recursos, poder hacer unas inversiones, lograr que los clientes hagan unas inversiones oportunas y unas inversiones adecuadas que redunden en el desarrollo del departamento de Arauca. También la directora del IDEAR fue citada a la Asamblea Departamental de Arauca a control político para conocer en qué avanza la reestructuración del IDEAR. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos nuevamente a que se conecten con nosotros mañana miércoles a partir de las 6 y 30 pm a través de nuestras redes sociales. ¡Feliz noche para todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!